Entraré 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 A su presencia De libertad Por su amor El Espíritu Me lleva Al trono De la gracia Para adorar Cara a cara Si al Espíritu Adorar Libre soy Libre soy Para entrar Para entrar Entraré 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 El Espíritu Me lleva El Espíritu Al trono De la gracia Para adorar Cara a cara Si al Dios vivo Adorar Libre soy Adorar Libre soy Libre soy Para entrar Amor 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 ¡Gracias!